¿Cómo te va Agustín? Alejandro, muchachos, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Nosotros estamos aquí ubicados en el periodo que Independiente tiene en Villa Domínico, en donde lógicamente ya no queda prácticamente ningún integrante del plantel de Primera División. Hace un rato largo que ha finalizado el entrenamiento, cerca de las once y media, a más tardar doce, ya no quedaba aquí nadie. En Villa Domínico, el único que resta es el hombre que vive en este predio, porque la pensión, si bien en este momento el año ya no alberga ninguno de los chicos de las inferiores, porque cada uno se ha vuelto a su lugar de origen, todavía permanece abierta porque Martín Benítez, el chico, el juvenil que Ramón Díaz ha subido a Primera hace algunos partidos y le ha dado la chance de debutar, todavía está viviendo aquí porque Ramón Díaz ha echado mano a las inferiores, lo ha utilizado y lógicamente el delantero le está respondiendo con goles, es quien nos acompaña y quien amablemente nos brinda este móvil. Martín, bueno, primero buenas tardes y contame un poco qué pasa por tu cabeza en este momento, en donde ya llevas dos goles en Primera, hace una semana hablábamos si te imaginabas lo que iba a ser hacer un gol y ya te despachaste con dos. Hola, muy buenas tardes para todos ahí en el estudio. Hola, buenas tardes Misionero. ¿Cómo le va a mantener? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, se me pasan muchas cosas por la cabeza, porque hace dos meses estaba jugando en Inferiores y después me suben a Primera y ahora, como me dijiste vos, la semana pasada habíamos hablado y se me dio poder convertir y la verdad que se me pasan muchas cosas. Siempre apunto a la familia porque ellos siempre me ayudaron y las veces que metí el gol, la verdad que siempre me imaginé a ellos. También le agradezco mucho a toda la gente de Misiones que siempre me apoyaron, pero eso siempre se me pasa por la cabeza y agradezco a Dios también porque me está llevando por buen camino. Martín, hace 20 minutos llegaste acá, estabas comiendo con tu familia en una parrilla y no pudiste esperar el postre porque tenías la nota pautada con nosotros, ellos todavía están ahí disfrutando. Sé que te están mirando en Misiones toda tu familia. ¿Te acostumbras a esto? A que ayer hiciste un gol, hoy nosotros estamos permanentemente molestándote para tratar de hablar con vos. Sí, ahora creo que me tengo que empezar a acostumbrar, pero no, fue algo muy cambiante en una semana, pero bueno, me estoy empezando a dar cuenta que él había el jugador, pero no, por suerte tengo mi familia que siempre me estuvo apoyando en todo y bueno, ahora me levanté la mesa, no comí el postre, pero en algo más me van a apoyar, así que... Alejandro, muchachos, pueden dialogar ya con el delantero independiente. Siempre hay alguna heladería a mano, Martín, ya estamos en verano, seguramente hay tiempo para comer algún heladito o algún otro postre. ¿Es cierto que llegaste a Independiente, empezaste a jugar en Independiente y te vieron de Boca y te querían fichar, pero ya había fichado para Independiente? No, fue en el 2008 una prueba ahí en Misiones, en Posada, y fueron algunos, no me acuerdo quién fue de Boca y me habían seleccionado y tenía que ir a probar con otro chico más y bueno, y después surgió venir acá a Independiente, ¿no? Tengo mi tío que habló con Pancho Sá y bueno, y él nos contactó para venir a hacer la prueba y bueno, y por suerte me fue bien y después creo que llegó el llamado de Boca, pero no, ya había quedado en Independiente tarde, tarde, la verdad que tarde, pero no hice mal porque la verdad que Independiente es un club hermoso y es un club muy grande. ¿Cuál es tu puesto realmente? No, mi puesto es delantero, ¿no? Es delantero de media punta, por ahí, la verdad que me gusta jugar mucho con Parra porque él es un poquito más de área, ¿no? Y la verdad que él me contagia, pero mi puesto es jugar ahí por afuera, esperar la peinada de Parra o unos toques de Parra o tirar muchas diagonales, pero la verdad que me siento muy bien ahí. No, a toques de Parra, a toques de Parra, tampoco tanto, ¿no? Que Parra se mata contra los centrales, bueno, pero tocarla a él le cuesta un poquito más. No, no, la verdad que no, la verdad que hace un esfuerzo grande, por ahí no se ve bien en la tele, por ahí, pero yo lo veo y la verdad que es un jugador muy luchador, ayer no sé si lo vieron como luchaba con Botinel y con Bianche Arce, la verdad que es... Y además te defiende. Y además me defiende, además tengo la suerte que por ahí me dicen algo los defensores y tengo la suerte que... ¿Qué te dicen? No, que no me haga al vivo, pendejo, no sea atrevido, que nada más te vamos a pegar una patada, nada más era una patada, ¿no? Una patada que nosotros no nos asustaría, ¿no? A ver, por suerte tengo el respaldo de todos mis compañeros y la verdad que eso me pone muy contento. A ver, explícame alguno de tus apodos. Tincho por Martín. Micio, escúchame, Micio por Misionero. Claro, a mí me conocen como el Micio, el Micio, no, hay alguno que en Inferiores, antes no conocía mi nombre, me decían solo Micio. Está bien. Cualquier apodo me viene bien. ¿Fierro también te dicen? ¿Cómo? ¿Fierro te dicen también? No, 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 Fierro no, ¿por qué? ¿De dónde salió eso? No, acá tengo, dice que en la web... Mesinio te dicen. Dice que te dicen Mesinio, Fierro o Guayín, que debe ser de Guachín, qué sé yo. No, 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 el Micio, el Micio nada más, nada más, me tiene como el Micio todo, pero Fierro no, 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 no sé dónde sacaron. Ajá, tu tío Sergio, el hijo de Yolanda, que jugó en Guaraní de Paraguay. ¿Cómo? El tío que vos hacías referencia, que te trajo acá, es algún tío que ha jugado... El tío es Leopoldo Chumpi Benítez. ¿Ha jugado al fútbol profesional? Sí, sí, mi tío ha jugado en Misiones, no sé si creo que deben conocer el club Guaraní Antonio Franco. Sí, claro. Claro. De Misiones, él había jugado, creo que había jugado el Nacional, Nacional B con Guaraní Antonio Franco y la verdad que tengo muy bien referente, tengo alguien que me guía muy bien, la verdad que lo agradezco mucho. Y ha comenzado, le contamos a la gente, Martín Benítez, en un club que nos encanta, especialmente a Leo Farinera y a mí, que es el club La Picada, ¿no? Yo medio, me anoto. No, no te escucho bien, no te escucho bien. Bueno, evidentemente tengo problemas con el micrófono, Marcelo. Ah, sí, 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 sí. Por los salamines y las papas fritas, más que nada, Martín. Sí, puede ser, pero más por ahí por los mosquitos que hay, te pican mucho los mosquitos ahí. Si te va, no, no. Tenés que ir con mucho, con el off, porque si no los mosquitos te pican mucho. Bueno, ya ha mostrado dos características como jugador, ¿no? El remate de media distancia en el gol contra Newells y el cabezazo en una defensa. Además, le afanaste el gol a Milito, estaba entrando Milito y te adelantaste ahí y cabeceaste vos, ¿eh? Sí, sí, hoy me dijo eso Milito, pero él estaba muy contento porque él me dijo, vos estás para hacer eso y yo estoy para defender. Pero sí, le saqué el gol a Milito, la verdad que es muy loco eso, sacarle un gol a Milito. Martín, ¿vos creés que ya estás en condiciones de decirle a Ramón Díaz que vos tenés que ser titular sí o sí o si no te vas a enojar? ¿Vos creés que después de estos goles estás en condiciones? ¿Lo vas a encarar? No, no, no. La verdad que lo respeto mucho a Ramón porque él me ayudó mucho, la verdad que con Ramón y Emiliano, no, no. Tengo muchas cosas por aprender, tengo apenas 17 años y... Pero no, no, todavía hay que ir de a poco sin apurarse y bueno, el futuro verá, pero la verdad que había jugado titular y bueno, y ahora él me dijo que me iba a llevar al banco y por algo hace eso y mira justo adentro y hago el gol, la verdad que sabe mucho Ramón y bueno, se lo debo mucho a él también porque justo me llegó al banco y entro y bueno, y hay que agradecerle porque estaba jugando titular y después me llegó al banco, la verdad que muy contento por eso. Esa historia... Pero no, no, titular todavía no. Recién vimos el gol que le hiciste a Niu el fin de semana, el de ayer a San Lorenzo, el fin de semana dijiste no sabía cómo festejarlo, ayer ya empezaste a demostrar que te va saliendo de eso, el festejo, primero vimos el gol que le hiciste al Ajax en ese viaje que hicieron con la Reserva, esa historia del viaje a Holanda, vos que ya te empezó a generar algo distinto. Y no, bueno, el tema del festejo me sale del alma nada más, sale del alma salir a gritar y bueno, por no poder creer y bueno, pero muy contento y bueno, la experiencia en Ajax me ayudó mucho para ir a afianzarme bien porque ya estaba en Reserva y la verdad que fue una experiencia muy linda ya. Martín, te queríamos presentar ante el público que nos ve habitualmente, te agradecemos, felicitaciones por el comienzo en la primera roja, un abrazo y seguramente seguiremos charlando más adelante. Nos vamos a ir a la pausa directamente, Agustín, te mandamos un saludo a vos también, estamos en el cierre del programa. Gracias chicos. Le damos los regalos de Niuen, también de los Antiofos de Exploit. Lo dejamos, lo dejamos, dale los regalos tranquilos, nosotros nos vamos a la pausa. Gracias. Abrazo grande. Gracias.